Y usted tiene un nuevo compañero ahí en el infield con Colton Wong, que vino de los Cardinals. Ustedes han dicho que ustedes tal vez pueden ser el infield más bajito, pero van a ser el más suave. ¿Qué le parece jugar con Colton? Sí, no, es una tremenda persona. Tenemos dos semanas apenas conociéndonos, pero cuando jugábamos en contra de San Luis, pues ahí cuando teníamos la oportunidad de hablar, pues hablábamos y desde el año pasado se nació una persona muy, obviamente muy competidora, muy trabajadora, pero a la vez simplemente una buena persona. Y estas dos semanas que hemos estado trabajando, pues hacemos bromas de eso, de que creo que tenemos el infield más bajito de los grandes días, pero él me dice que sí, pero el más suave.